Música Hola a todos amigos Hoy aquí con un nuevo video de responde a sus preguntas Y la pregunta que vamos a responder hoy va a ser Esta Que dice Tengo 3 patos machos y les conseguí 3 patos hembras Y Resulta que una de las 3 patos pues también es pato La pregunta es si entre los 4 patos Podrían matar a las 2 hembras Pues Lo que pasa cuando tienes más hembras que Machos en la parvada Es que los machos se pelean mucho Yo aquí por ejemplo tengo 3 machos Es ese de ahí Ese que lo tengo ahí castigado encerrado adentro Ahorita les comento porque lo tengo castigado Y es otro gris de ahí Y aunque son bastantes hembras Creo que 9 9 hembras al parecer Siempre hay conflictos ¿Por qué? Porque los machos son territoriales Así que si tienes 4 machos Y solo 2 hembras Los machos Los machos van a ser los que siempre se van a estar peleando Y podrían llegar a matarse entre ellos O lastimarse A las hembras también las van a lastimar Ya que todos van a intentar pisarlas Y cuando uno Un pato esté pisando a la hembra Va a llegar al otro a correrlo Y Se va a lastimar la patita ¿Qué te recomendaría? Pues Un pato Para un pato puedes tener fácil unas 4 hembras para el sol Así que te recomendaría pues un pato cambiarlo por otra hembra Así tener más hembras que patos en la parvada Tal vez no la maten Pero si va a haber muchas peleas Muchos conflictos Van a estar desplumados Más que nada los patos Porque van a estar peleándose por las hembras Así que Te recomiendo tener siempre más hembras que machos Los machos yo aquí tengo bastantes hembras Y aún así mis 3 machos se pelean entre ellos De hecho voy a vender Voy a vender un macho Y me voy a quedar solo con 2 Porque con 2 es más que suficiente para mis patas Pues bueno amigas Espero que te haya servido esta información Y ya nos veremos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!